Déjame comentarte que la declaración de emergencia es una solicitud por parte de la municipalidad. El Ministerio del Ambiente declaró en emergencia la gestión y el manejo de los residuos sólidos en la provincia de Escope, pero el gerente de saneamiento ambiental de la comuna, Mario Yepes, aclaró que esta fue a solicitud de la misma municipalidad. No es que el Minam haya venido a declarar una emergencia por un inadecuado manejo de residuos sólidos. Entonces nosotros, en coordinación con el ALA, nos hemos hecho unas inspecciones inopinadas y hemos solicitado que se declare una emergencia para que el Minam pueda intervenir en este trabajo. Mencionarte que la declaración de emergencia se dio el viernes 16 de agosto por un periodo de 60 días. Nosotros en ese periodo tenemos que elaborar una ficha técnica, un expediente técnico para la construcción de celdas transitorias. ¿Bajo qué factores? ¿Qué es lo que llevó a que pueda solicitarse esta declaratoria entre el ministerio? Claro, hay varios puntos de acuerdo al decreto legislativo 1278, hay varios puntos, ¿no? Pero nosotros nos hemos enfocado en el tema de que el votador se encuentra en todo el cauce de una quebrada de cuculicotes, ¿no? La resolución ministerial precisa que la medida estará vigente por un plazo de 60 días calendario y se dispone que la Municipalidad Provincial de Ascope elabora un plan de acción que contemple las actividades que se desarrollarán para atender la problemática identificada, lo que incluirá también la identificación del lugar para la implementación de una celda transitoria, punto que ya fue hecho. Bueno, como te digo, eso es un tema del distrito, ¿no? Pero si en el caso se llegara a dar la construcción de las celdas por parte del Minam o EFA, el Organismo Fiscalizado Ambiental, nos exigiría que todos los distritos disponieran ahí porque va a haber un mejor manejo de los residuos sólidos. ¿Qué son las celdas transitorias? ¿Son como relleno sanitario? Claro, eso debe ser como un relleno sanitario, ¿no? Pero en una menor escala, para un trabajo de 5 a 10 años, ¿no? Entonces lo que se quiere es impermeabilizar el cielo mediante una... es una geomembrana, no es una celda transitoria. Es una geomembrana que impide el paso de que los residuos que se generan por la acumulación de residuos. ¿Y en qué sectores serían ubicadas estas celdas transitorias? En el sector del Arenal, ahí donde actualmente se encuentra la ubicación del botadero municipal. ¿Cuántas celdas transitorias se construyen? Una, una celdas transitorias se va a construir y ahorita con la sugerencia de obra se va a proceder a armar el expediente técnico. ¿Hay un presupuesto que ha estimado el Ministerio para apoyar esta acción? No, no, pero lo que sí nos exige en la declaratoria de emergencia es que ellos van a dar la viabilidad, o sea, que ellos van a dar la aprobación de este expediente técnico. ¿Dieron una semana para poder elaborar un plan de acción o son los 60 días completos para poder elaborar todo? No, solamente son 7 días que nos han dado para elaborar el expediente, si no se perdería el presupuesto que sería brindado a la municipalidad por ejecutar el trabajo. El Ministerio del Ambiente brindará asesoría técnica al municipio provincial durante el desarrollo de las actividades para la implementación del plan de acción.